¿Qué tal? Bienvenido, soy comunicólogo y el día de hoy, Hugo López, vamos a hablar de estos políticos que les encanta ir por el voto, pero cuando ya tienen que trabajar, se les olvida. Ay, ¿a poco tengo que chambear? Así es como se llama este video, porque, claro, la propuesta es la propuesta, pero la realidad es otra cosa, cabrón. Totalmente de acuerdo. Y de eso, justamente vamos a platicar. Quédense en Soy Comunicólogo y Juan Díaz. A ver, Joel, neta tengo que chambear, neta, o sea, fuera de mamá. Sí, porque fíjate, hay, digamos, políticos que les encanta andar en campaña, que los aplaudan, que los victoreen, ¿no? Sentirse populares, les encanta. Se dedican los políticos, güey. Pero una vez que llegan a gobernar, y hay que empezarle a chambear, ya no les gusta tanto el trabajito, ¿no? Sí, claro. Sí, claro, porque ahí es donde dicen, oye, tú me prometiste tal cosa, ¿qué vas a cumplir? Cabrón, ¿cómo? ¿Cómo que yo dije eso? Y si lo dije, pues deja ver cómo lo soluciono. Ni me acuerdo, ¿no? Ni me acuerdo, ¿no? Y si no me acuerdo, no pasó, como dice una canción. Pero aquí el gran problema es que siempre existen videos que, pues, te van a desmentir siendo político, ¿no? Totalmente. Y no va a existir dos pelados como este güey y como yo, que, pues, vamos a estar aquí desmintiéndolos en cada ejercicio. Que ustedes ahorita se pongan de pecho. Y en esta ocasión le tocó a Samuel García. Así es, que se anda quejando de la problemática que sucede en su estado. Ajá. Y que dice ahora que no tiene nada que ver. Que le vale más. Que a él no le corresponde. Ajá. Y que, ¿pa' qué le mientan la madre? ¿No? Mira, vamos a escucharlo y de ahí partimos, ¿no? ¿Te parece? Vamos a ver qué tal. Ahora, lamentada de madre también me llega porque no hay luz. Ah, que la... Como si yo manejo ese fe. Y ahora resulta que lamentada de madre es porque no hay agua. Como si a mí me toca el abasto del agua. Pues no, señores. El abasto del agua le toca con agua. El abasto de luz le toca a la CFE. A agua y drenaje le toca organizar con los alcaldes la distribución. Pero, ¿qué distribuyes si no hay? Ahora... Pues, qué chido. Pues, nos salió caro el muchacho, ¿no, güey? Sí, ¿no? Digo, yo me imagino a alguien que vive en Nuevo León y que escuche decir esto a Samuel García. Pues, dirá, oye, ¿pa' qué le pagamos el sueldo del gobernador? ¿Qué no se supone que este güey iba a defender a la gente de Nuevo León? Y que iba a ver por sus problemas. Que los iba a solucionar. Que más allá de si son sus atribuciones o no. Porque, digamos, lo hemos visto, por ejemplo, la labor de un diputado es legislar. Ajá. Pero en sus municipios sirven de gestores, ¿no? Y ayudan a hacer que haya obras y a gestionar recursos para que puedan lanzarse proyectos nuevos, etcétera, ¿no? Y la labor de un gobernador es gestionar este tipo de problemas para los ciudadanos que viven en su estado. A ver, Joel, ¿cuándo ganó este compa? ¿Cuándo ganó este compi, no? Tema en término, este, regio. ¿Cuándo ganó este compi? ¿Qué fue lo que fue? ¿Qué fue lo que hizo? Luego, luego con el presidente de México que estaba ahí esta, la hispanista güey, esta, este, Tatiana Cloutier. ¿Y qué dijo? Vamos de la mano, pero acá con tremendos huevos, diciendo, vamos de la mano con el presidente de la República. Gracias, Tatiana, por acompañarnos. Y se le llenaba el hocico de orgullo decir que estaba con la cuarta de formación. Y ahorita, ¿a quién le está echando la culpa? Pues a todos. A todos menos a él, cuando se supone que iba a trabajar en conjunto con la cuarta de formación. Que también ya no está trabajando con él, porque sabemos que la cuarta de formación es una de formación. Y este pobre compita, que fue a echarle flores para que funcionara su diplomacia, pues tampoco fue así. Pero el problema aquí es, Joel, cómo estos políticos, en su gran mayoría, dicen que van a solucionar, que van a hacer. Pero ya en el ejercicio no hace nada. Por eso se llama, ¿a poco tengo que chambear? Tú prometiste defender los intereses de la gente de Nuevo León. Prometiste desarrollar y que la gente estuviera tranquila. No me voy a meter en temas de feminicidios. Son los únicos problemas que trae Nuevo León. No, son de un chingo. No me voy a meter en el tema de Melanie. No me voy a meter en ese tema. Que también ya se ha politizado el tamaño del mundo. Y qué culero que hacía de esa manera. No, y fíjate, prácticamente lo que nos está diciendo, pues, miéntensela a Manuel Barlet, ¿no? Porque él dirige las EFE. Ah, pues está bien. Miéntensela a la Conagua. También. Y luego, fíjate. Qué chingues. La mentalidad tan pobre de alguien que no tiene capacidad para gestionar un problema. Claro. Pues si no hay agua, no hay que repartir, pues ya nos chingamos todos. Sí, pues se bañen. Entonces no se bañen los de Nuevo León. No tomen agua. Múvense de estado. Porque ahí no va a haber solución alguna. Porque el gobernador no quiere trabajar. No tiene la capacidad de gestionar. Exactamente. Es lo lastimado. Así es. Pues se los dejamos de tarea. Ojalá cuando les prometan, les prometan, pues analicen antes de que se las metan. Porque, pues, está cabrón no tener un análisis previo de quién es quien te está prometiendo tanto cuando sabes que, pues, no lo van a cumplir. Porque es la misma historia. Yo creo que estuvo a dos minutos de hacer la de Emilio González, ¿no? De chingue a su margen. Ah, exacto. Por poquito se le sale, ¿no? Porque el vato estaba así como todo computado, ¿eh? Pues si no está allá, pues no está allá. Y si no está allá, pues no está allá. Y si no, que chingue a su madre la América. Pues no se trata de eso, carnal. La neta, no se trata de eso. Entonces... Ahora, no puedes chambear, Samuel. Ponte a hacer TikToks y eso. Lo que le gusta, ¿no? A bailar ahí. Su esposa es muy buena haciendo redes sociales. Es una increíble creadora de contenido. Pues ahí hay negocio. Y si su negocio no es la política, pues su negocio puede ser otro. Sí, que se quite del camino, ¿no? Y deja a alguien que sí puede gestionar los problemas de la gente que vive en Nuevo Nuevo Nuevo. Se los dejamos de tarea. Dejen los comentarios. Que tengan un bonito día. Y pues ya no se la crean tanto. Exacto. ¡Suscríbete al canal!